Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Su amigo Horacio Ramírez les quiere decir que el motivo de este video es nada más para darles a saber a todos los promotores que hay unas personas que les están diciendo a ustedes que su servidor Horacio Ramírez ya no está activo, que en las presentaciones que hace el grupo nada más van mis muchachos y esa es una mentira. Toda la gente que sigue nuestras redes sociales se han dado cuenta que un servidor está activo. Estoy tocando la guitarra como siempre, con muchas ganas, con mucho cariño para todo el público y pues nada más les quiero decir que difundan este video para que se den cuenta toda la gente que Horacio Ramírez y sus caminantes está mejor que nunca listos para trabajar y no se dejen engañar de esas personas que quieren hacer daño diciendo que no estoy activo. Eso es una mentira. Ahí se los recomiendo. Muchas gracias. 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 Gracias.